El jefe de la tercera Dirtepol, el coronel Roger Torres, tras enterarse de la publicación de la miniserie de la vida de Gringacho en un medio televisivo de internet, dijo estar totalmente en desacuerdo. Cabe resaltar que este video tiene como contenido la vida y recreación del sicario más joven de nuestra ciudad, más conocido en el mundo de Lampa como Gringacho. No tengo mucho pleno conocimiento del video, pero así estoy en desacuerdo en esa publicación, por cuanto sería, como les digo, una apología del delito y los menores no pueden tomar esos malos ejemplos de una menor edad para poder cometer estos delitos, teniendo en cuenta que Trujillo es una ciudad convulsionada en la delincuencia. Entonces, no estoy de acuerdo y ya el monseñor se ha pronunciado, hemos hecho una carta, hemos apoyado esa carta a todas las autoridades y esperemos que de alguna manera retomen un destino diferente a lo que el productor quiere hacer. Sin embargo, ante alguna posible polémica por la realización de este proyecto, lo realizadores han afirmado que el gringo Calixto no busca incentivar la delincuencia en los jóvenes, sino que los padres estén prevenidos y puedan estar atentos ante cualquier acción de sus menores hijos.